Vamos ¿Qué onda? Paseando como estación, como metro, como día, como una penélope, sin tejido, sin tejido Luego cuando me pasé de acera, para ver si algo tapaba su corporeidad Allí reapareciste, tratada a mitad de un árbol perverso Y luego ya en la cama, ya en la paz pequeña, de ver el teléfono y la televisión Te vi como holograma, patinando mi conciencia Patinando mi conciencia Siempre has decidido quedarte Y yo me quedo tan viejo Me puse a ti como tatuaje Llevándote me voy Llevándote me voy Y siempre pienso Y si a lo mejor ya no te diera Y ya no diera nada Ni siquiera el ojo cerrado Sin ciclope enamorado Sin ciclope enamorado Y pobre Y pobre Y pobre Y ciego Y pobre